Bueno, muchísimas gracias a Antonio y a Macarena, espero que lo que hayáis dicho haya sido de verdad, os queremos mucho. Bueno, y ahora ya la cosa se muere un poco más interesante, ¿no? Porque ahora va a subir una madre, que no es solo una madre, es una madre querida por todos, y también es directora de Lampa, ¿vale? Y nada, igual su hijo por ahí está un poco muerto de vergüenza, porque igual dice algo que no debe. Así que, bueno, por favor, recibamos un fuerte aplauso a Emitadora. Ya no sabemos qué decir, después de estas cosas. Bueno, mirad, antes que nada, aunque queremos daros la bienvenida y bueno, queremos daros un fuerte abrazo. Nosotros, os digo un poco rápidamente así cómo vamos a llevar hasta aquí, porque me lo sabéis, nos moví. Carmen es la culpante de que estemos aquí. Hace un año un poco, ¿vale? Un año así, perdón, me quita esto que yo ya. Hace un año así, pues la AMPA de nuestro instituto se quedó, bueno, no sabía muy bien por dónde va a salir. Y decidimos, bueno, convencí aquí a mis compis y cogimos un poco el relevo. Y bueno, y ahí estamos haciendo lo que podemos. La verdad que una de las ideas nuestras, tanto de Manolo, que está allá abajo, de la idea nuestra, es siempre ir acompañando al equipo directivo y al centro. Y bueno, casualmente, pues tenemos el honor de estar aquí, la graduación. Yo sé que mismo estará muerto de vergüenza, pero ¿qué le vamos a hacer? Entonces, queremos decir una escalavita. Me ha empezado a Elena y, bueno, yo creo que muchas cosas las que hemos dicho las vamos a repetir, pero vamos a intentar que sea menos. El mío también ha ido a la vergüenza, pero me lo perdonará. Bueno, pues ha acabado una etapa. La vida es ir quemando etapa en su justo momento. Ahora nos toca terminar esta y creemos que estáis preparados para afrontar lo que viene. Bien, nos alegramos y estamos orgullosos de que hayáis llegado hasta aquí. Nos alegramos como familia porque hemos sido testigos de los momentos de bajón, de las ganas de tirar la toalla y también de vuestro avance, de vuestro proceso de maduración. Estamos felices por todos los méritos que habéis logrado y todas las metas que habéis cruzado. Esa es una de las satisfacciones que nos trae este papel de ser familia. Pero también creemos que no debéis olvidar en ningún momento ser agradecidos. Por supuesto, con vuestro pilar fundamental, que es la familia, que es la que os tiene la mano afectuosa día a día para andar esta aventura de la vida con seguridad y confianza. También a los propios compañeros y grupos de iguales que os recuerdan lo bello que es ser adolescente. Y también os recuerdan que estáis en una edad donde vuestro grupo es fundamental, vuestros amigos. Son un pilar también muy importante en vuestra evolución. Como personas, son los que os dejarán una huella esborrable. Pero también hay que darle las gracias al profesorado, que han mostrado comprensión en momentos difíciles, que os han facilitado la tarea y que han entendido que cada uno aprende a un ritmo diferente. Que han tenido los nervios templados cuando tenían que explicar lo mismo por quinta vez mientras vosotros comentabais con el compañero en turno. Y que han tenido que adaptarse a las circunstancias de este curso de manera forzada. Clases telemáticas, mascarillas, alumnos conectados desde casa, explicar sin poderte mover, murmullos entre las mascarillas, en fin. Este curso ha sido un curso con muchos motivos y que lo olvidarlo, en el más amplio sentido de la palabra. Bien, saben nuestros profesores que la educación es una continua búsqueda de recursos de navegación para salir a flote con éxito y humildad. Ojalá que todo este trabajo que hemos hecho vosotros y nosotros pueda servir para que vayáis por donde vayáis, siempre os señalen. Y os señalen por ser buenas personas, por ser humildes, por ser personas de buen corazón, de mirada franca. Bueno, y ahora con la mascarilla se ve que los ojos son, se están convirtiendo en la sonrisa, y sonrisa libre. Que seáis capaces de poneros en el lugar del otro, siempre chistar, ser generosos y agradecer en el sentido más amplio, como ha dicho antes de él. Es este un momento de emoción, pero a la vez de intensa alegría por vosotros. Y con este problema queremos darle un homenaje a los responsables de que estéis aquí. Gabriel Celaya aceptaba cuando decía, educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso, uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y un kilo y medio de paciencia concentrada. Pero es consolado al soñar, mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño, y en el caso vuestro, vosotros que sois adolescentes y jóvenes, irá un lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puestos instantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestro propio barco, un barco nuevo seguirá nuestra bandera en la colada. No nos cabe duda de que esa carga de palabras la lleváis. Nos quiere esperar los frutos, como ha dicho vuestro profesorado. Y la nuestra es en este momento una palabra que agrada de afecto, de ternura y de los mejores deseos. Desde la AMPA de Díaz Ítaca queremos daros un abrazo afectuoso. Aunque sea virtual, da igual. Y por supuesto no podemos olvidar dar la gracia a este equipo directivo, que ha sido el responsable de que nuestro IES y lo esperen, porque en mi instituto habla muchísimo de Díaz Ítaca, de que nuestro IES sea hoy por hoy pionero en muchos aspectos. Y recordaros a todos y a todas que este será y es, y es vuestra casa. Muchísimas gracias y bueno, que os paséis un feliz verano. Gracias.